¡I want something to stop! Verás más con los ojos cerrados. Verás más con los ojos cerrados. Verás más con los ojos cerrados. ¡ letting's shoot! Y va a correr atrás. Manos puedes salvar y ya. Si te metes con el toro, recibirás una cornada. Si te metes con el toro, recibirás una cornada. ¡No te voy a muerte! ¡No te voy a muerte! Si te metes con el toro, recibirás una cornada. ¡No te voy a muerte! 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 ¡No te voy a morte! ¡V satisfactor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Ahí va mi derechazo. ¡Pincha! 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 con tus amos no hay nada que me detenga no hay nada que me detenga conozco el camino no hay nada que me detenga 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 conozco el camino no hay nada que me detenga 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 Gracias por ver el video.